¿Se le escaparon a AMLO? El 1 de enero de 2023 se suscitó la fuga de 30 reos del Cerezo Número 3 de Ciudad Juárez, entre ellos Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, líder de los mexiques. Pero, ¿qué otras fugas ocurrieron durante el sexenio? Culiacanazo. El 17 de octubre de 2019, elementos de la Sedena detuvieron a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Durante el caos y enfrentamientos por el operativo, se escaparon 55 personas del penal de Aguaruto. Tras tres años del hecho, solo se han detenido a 10 personas, mientras que los otros siguen en libertad, incluido Ovidio Guzmán. Traslado de enfermo en Ciudad de México. El 29 de enero de 2020, tres miembros del cártel de Sinaloa se fugaron del reclusorio sur, luego del traslado al hospital de un interno enfermo. Hasta ahora, continúan las investigaciones. Y por los hechos, varios funcionarios penitenciarios fueron cesados y vinculados a proceso. Fuga del penal de Tula. El 1 de diciembre de 2021, fue atacado el Cerezo de Tula, Hidalgo, donde escaparon nueve reos. Y durante el enfrentamiento, dos agentes resultaron heridos. Los ataques fueron atribuidos al grupo criminal liderado por José Artemio Maldonado, alias El Michoacano, quien también escapó del penal. Hasta ahora, solo se han logrado la reaprensión de tres personas. Fuga de Cieneguillas. El 8 de octubre de 2022, en Zacatecas se escaparon siete personas, luego de asaltarse la barda del penal de Cieneguillas. Aunque fueron buscados por todos lados por el Ejército y la Guardia Nacional, no se ha reportado la reaprensión de las personas. ¿Sabías sobre estas fugas? Si te gustó el video, no olvides seguir a Nación 321.